Con su programa Cercanías, ESA llegó al municipio de Puente Nacional, donde adelantó diferentes jornadas de visita a los hogares y establecimientos comerciales. Desarrollamos actividades de puerta a puerta y corrillos educativos. Por ejemplo, ayer nos encontrábamos en dos barrios de este municipio anoche, desarrollando unos conversatorios comunitarios con unas comunidades que tenían problemas en el tema del pago, para llevarles soluciones que nosotros llamamos ofertas comerciales. Asimismo, al ritmo de la música y en medio de premios y las sonrisas de los niños, se adelantó la celebración del Día del Cliente. Los habitantes de Puente Nacional nos expresaron los satisfechos que se encuentran con la cercanía de ESA a sus hogares. Hemos compartido muy chévere con los amigos de Puente Nacional. Muy bonito, muy chévere lo de hoy. A mí me ha gustado mucho, mucho. La visita que me hicieron allí a la salsamentaria El Corral. La verdad, me he sentido muy contenta porque un trabajo para las comunidades muy excelente, la verdad. Muchísimas gracias a la ESA por esta oportunidad que nos brinda de compartir estos espacios con los niños, igual con toda la gente porque me parece importantísimo que lo sigan haciendo. Es un espacio de participación con recreación donde incluimos un ingrediente de servicios públicos que es el ahorro de la energía y el cuidado del medio ambiente.